Halloween, hoy es Halloween, hoy es Halloween, hoy es Halloween Corre, corre que te alcanzan criaturas encantadas En esta noche tenebrosa el miedo reina sobre cualquier cosa Brujas, lobos y vampiros salgan a las calles a verse contigo No los mires ni escuches que se quedan con tus chuches Halloween, hoy es Halloween Corre, corre que te alcanzan calabazas endiabladas Cuida, cuida que se acercan a comerse las ganancias Corre, corre que te alcanzan calabazas Corre, corre que te alcanzan calabazas La pardon, que te alcanzan calabazas endiab specialize Cart 就, constitution, constitution Corre, corre que te alcanzan calabazas endiabgrandaba Y Cow de Subtrans Internacional No los ambas del instagram No los mires ni saber, cuando prospectan calabazas endiaboveas